Revisitamos un video de una discoteca en Santurce. ¿Tú te acuerdas de ese día? El tiempo me quería matar. ¿Qué es lo que tú le dijiste a Almighty? Oye, le dije a Marmónico, me quería matar, que estaba borrecio la vida, que no sabía que se trataba la vida, que estaba cansado, que no sabía qué era esto. ¿Eso fue lo que tú le dijiste? Sí, él me dijo, ah, ¿qué te pasa a ti? Si a ti la gente te quiere mucho, a ti la gente te ama, esto y lo otro. Tú no ves, mira todo el mundo que te quiere aquí. ¿Y eso no fue bonito de su parte? Claro que fue bien bonito de su parte, hermoso, fue hermoso. Un beso para Marmónico. Déjame quitar esto. Porque le dije, le dije que me quería matar y se preocupó. El ciervo se preocupó. El ciervo hizo como que, ciervo, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú te quieres matar? Si a ti la gente te ama, no caigan eso. Entonces, con Marmónico se comportó así. Así que Marmónico me dejó ver que el chamaquito tiene un buen corazón. ¿Y qué pasó con las cadenas? Simplemente está confendido, está sin luz, ahora mismo él está sin luz, él está haciendo las cosas sin luz, eso es todo. ¿Y qué es lo que pasó con las cadenas? Que él te quitó tu cadena, tú le quitaste la de él. ¿No te acuerdas? Yo no me acuerdo bien porque yo también estaba tomado. Pero yo le dije algo, le dije algo y él me dijo como que, tú sabes que ninguna de estas cosas importa. Y me quitó mi cadena y se quitó la de él. Ya tiré y cuando me quita mi cadena, que yo veo que tiene mi cadena, mi cadena y yo ya perdí mi cadena. A ver, va a sacar la de él y yo la de la tuya por lo menos, ¿síbe? Porque yo me voy a irme sin cadena. No.